La responsabilidad del Congreso de la Unión de trabajar en la construcción de las normas secundarias y de las leyes reglamentarias, pero estaremos muy pendientes tanto los diputados federales como los diputados locales y por supuesto que las maestras y los maestros de México en la construcción de esas leyes reglamentarias, porque finalmente a partir de ahí se van a definir las acciones que van a aterrizar esta nueva reforma educativa. ¿Habrá algunas observaciones del caso del Congreso de Campeche? Pues siempre en el sentido de garantizar los derechos constitucionales de los maestros y de las maestras de México, que es la principal inquietud de ellos. Yo creo que todos coincidimos en que esta reforma educativa que está encaminada para elevar la calidad educativa, todos estamos de acuerdo. Finalmente será en beneficio de las presentes y futuras generaciones, de que tengan una mejor preparación, de que tengan maestros más preparados, que impartan una mejor cátedra en las aulas, tanto a los niños como a los jóvenes. Yo creo que en eso todos coincidimos, sin embargo los maestros tienen sus preocupaciones y hay que atenderlas. ¿Qué tomarán en cuenta los maestros? ¿Hay amparo todavía? Pues no sé, no tengo conocimiento a ciencia cierta contra qué se ampararon. Yo tengo conocimiento por los mismos medios de comunicación que en otros estados se ampararon contra la reforma laboral, porque ahorita, como ustedes vieron, aquí en Campeche, en el Congreso del Estado se acaba de aprobar y se requieren de la aprobación de 17 congresos locales para que entre en vigor esta nueva reforma educativa. Y si los maestros campechanos se ampararon en contra de la reforma educativa, pues se ampararon contra un supuesto. ¡Gracias!